Los Juegos de Azar en México viven un gran momento, ya sean los clásicos casinos o los juegos en línea, millones disfrutan de la emoción de los Juegos de Azar, pero ¿te has preguntado cómo iniciaron los Juegos de Azar en México? Yo soy Mitch Pérez y quiero que me acompañes en un nuevo video donde te platicaré esta historia. La historia de los Juegos de Azar en México se remonta a la época prehispánica, tiempo en donde se practicaba un juego similar a los dados llamado patoli, en el que se realizaban apuestas no solo entre jugadores sino también entre los espectadores. Con la llegada de los españoles se popularizó un nuevo tipo de juego de azar, los naipes, los favoritos de aquellos que se aventuraban a una larga travesía marítima. Con el paso del tiempo se elaboró una baraja en la que se incluyó a los emperadores Moctezuma y Cuauhtémoc, lo que popularizó aún más el juego. En 1770, el rey Carlos III de España ordenó la creación de la Lotería General de la Nueva España. Fue hasta 1861 que cambió su nombre por Lotería Nacional. Ya iniciado el siglo XX y aprovechando la promulgación de la ley Bolstead en Estados Unidos, que prohibía las bebidas alcohólicas así como los Juegos de Azar, se abrieron casinos en el norte del país como Agua Caliente en Tijuana, uno de los centros turísticos más importantes del mundo en su tiempo. En la actualidad, los Juegos de Azar gozan de una enorme popularidad en México y es una de las industrias más importantes en Latinoamérica y en el mundo. Esto gracias a las plataformas en línea y a la diversidad de opciones para practicar los Juegos de Azar que tanto disfrutamos y tanto nos apasionan. ¿Qué te pareció la historia de los Juegos de Azar en México? Fascinante, ¿no lo crees? Recuerda que en Caliente Casino tenemos los mejores juegos de casino y las mejores plataformas en línea para que la historia de los Juegos de Azar siga creciendo.